Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de la Toscana 2020 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos hoy 13 de septiembre se ha disputado el Gran Premio de la Toscana de la temporada 2020 de la Fórmula 1, la primera edición de este nuevo evento. Y bueno, como sabemos el ganador de la carrera fue el inglés del equipo Mercedes Lewis Hamilton, ya es su victoria número 90 y está a una sola de igualar a mi favorito toda la infancia de la historia de la Fórmula 1, el más exitoso Michael Schumacher. Y bueno, el segundo lugar fue para el finlandés Valtteri Bottas y el tercer lugar ha sido ni más ni menos para el tailandés del equipo Red Bull Racing Honda Alex Alvon. Que después de dos intentos fallidos tanto en Brasil hace casi un año como en como en como este año en Austria ha conseguido por fin su primer podio. Y bueno, además hubieron dos banderas rojas, esto debido a que, bueno recordemos que en las primeras vueltas hubo un accidente en el que se vieron involucrados varios automóviles. Bueno, no varios automóviles sino que dos, el Alfa Tauri de Pierre Gasly y también abandonó el Red Bull Racing del holandés Max Verstappen. Bueno, y también, bueno, también hubo un segundo accidente después del relanzamiento en el cual se vieron involucrados, ahí sí que varios automóviles y uno de ellos fue el madrileño Carlos Sainz Jr. Bueno, después la segunda bandera roja fue provocada a causa del accidente del canadiense de Racing Point Lance Stroll y bueno, y así fue la carrera más accidentada y más rara de la historia de la Fórmula 1 y bueno. Y bueno, y además por supuesto fue la participación número 1000 de la escudería Ferrari, aunque no fueron muy buenos sus resultados que digamos. Y bueno, la próxima carrera a disputarse será el gran premio de Rusia, pero será ni más ni menos que en dos fines de semana más. Y bueno, y ahí sí, yo creo que Hamilton podría ser el primero que iguale en récord de triunfos, en número de triunfos a mi favorito de la historia, Michael Schumacher. Y bueno, y espero que después de esa carrera tal vez la familia de Schumacher le pueda regalar un casco de Michael, o tal vez podría ser después de la primera carrera, luego de que Hamilton ganara su séptimo campeonato mundial de este año. Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.